El día de campaña contra el dengue se realizará este domingo 31 de marzo, a partir de las 8 horas donde varias instituciones gubernamentales y ONGs trabajarán para la lucha contra el dengue. El punto de encuentro será en el shopping Jesuitas Plaza, ubicado sobre la ruta 7, kilómetro 8, Ciudad del Este. Las zonas de intervención serán kilómetro 7, Ciudad Nueva, kilómetro 8 y kilómetro 9, Mondal, según comentó Reinaldo Dava, los jefes regionales de CENEPA. El mismo mencionó que es necesario eliminar los recipientes con agua estancada para evitar la proliferación para que por último se proceda a la fumigación. Las personas que desean sumarse a la minga ambiental en los barrios pueden contactar con las autoridades para proceder a la limpieza de los barrios. Estamos organizando una minga ambiental, pero sí va a ser muy grande. Estamos organizando con la Comisión Interinstitucional. Yo creo que el domingo va a ser algo muy grande para la ciudadanía. Que esperemos el apoyo también de ellos del barrio Ciudad Nueva, del kilómetro 8, Mondal, del kilómetro 9, Mondal. Inclusive el kilómetro 9, calle 2000. Tienen que estar preparados porque vamos a entrar con todo ese día domingo. Vamos a decirle, tipo internacional también nos da su apoyo para por lo menos un camioncito volquete para empezar a hacer eliminación de criaderos, eliminación de criaderos, vamos a hacer charla educativa para que la gente sepa cómo estamos, porque un poquito de broto tenemos en ese sector, entonces vamos a apretar.